Un saludo un día más desde Experium Markets, Angelo, un saludo, ¿qué tal? Recar, saludos, saludos a ti y saludos para nuestros seguidores en YouTube. Angelo, vamos a hablar de los hábitos mañaneros de la gente exitosa, ¿cuáles son? Pues mira, lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que por la mañana es cuando nosotros podemos lograr la mejor versión de nosotros mismos. Somos más productivos. Eso se logra en la mañana. Por la mañana es cuando tú te programas para tener una buena actitud el resto del día. O sea, tú, si en la mañana tú te programas para ser un león, te la pasarás todo el día como un león. Te la pasarás todo el día con la energía que se necesita. Yo recuerdo cuando yo empecé a desarrollar hábitos que eran saludables para mí, yo lo que creo que lo comenté en otro video, yo decía siempre, voy a ser un día extraordinario, voy a ser un día extraordinario, pero lo decía con este tono de voz, hoy será un día extraordinario, hoy será un día extraordinario, hoy será un día extraordinario. Y a pesar de que las circunstancias no eran fáciles, eso me generaba a mí una actitud mental o la actitud mental correcta para enfrentar el día y para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la actitud es la clave del éxito, es la actitud, no la aptitud. La actitud es la clave del éxito porque la actitud determina nuestra altitud. Entonces, uno lo que encuentra es que la gente que tiene éxito, que tiene resultados, que ha logrado cosas importantes, tiene hábitos en la mañana muy diferentes de las personas que tienen resultados mediocres o resultados común y corrientes o simplemente el resultado estándar. Son hábitos muy diferentes, entonces me gustaría que sea interesante si los analizamos y vemos qué es lo que hace estas personas tan productivas. Por supuesto, por supuesto, Ángelos. Vamos a verlos, ¿si te parece? Claro que sí. Mira, lo primero que hay tres cosas básicas que uno debería proponerse hacer por la mañana. La primera de ellas, y creo que lo comentamos en algún otro video, debería ser meditar. ¿Por qué es importante meditar? Porque meditar lo que hace es asentar tu mente, le quita el ruido a la mente. Claro, esto de meditar, de quitar el ruido, es como cuando si tú quieres cultivar algo, lo primero que haces es quitar la maleza. Eso es lo que uno hace cuando medita. Quita la maleza, quita el ruido. Cuando tú despejas el campo, cuando la tierra está lista para sembrar, tú siembras. Entonces, cuando tú meditas y en medio de la meditación tú implantas un deseo muy profundo, una meta muy profunda que tengas para ti, será un suelo fértil donde plantar esa meta. Pero meditar cuando te levantas, justo en el momento. Cuando te levantas, justo en el momento. No haces nada más. Tú te levantas. Antes de meditar, para ponerte... O sea, yo me voy a levantar. Yo siempre que me levanto, yo lo primero que hago es... Claro, porque te iba a decir... Yo siempre que me levanto, yo hago eso. Más de uno, como se ponga a meditar cuando se levanta, se me va a volviendo, a ver. No, no, no. Yo lo primero que hago es esto. Yo me levanto y yo empiezo a... Para ponerme... Para activarte. Para activarte, claro. Pero yo no me despierto en el sentido de que sonó el despertador, hay cinco minutos, no. Yo no uso despertador. Yo me despierto y yo salto de la cama y hago lo que acabo de hacer. Y a continuación, yo me siento y medito. Entonces, yo permito que mi mente, en relajación, cuando tu mente está relajada, tú puedes ver tu meta. Tú puedes palpar tu meta. Tú la puedes oler, tú la ves. Tú ves tu meta. ¿Qué es lo que ocurre con el ruido mental? Con toda la información que nos bombardean a través de los medios de comunicación, las redes sociales, conversar con los amigos. Todo eso es ruido. Y todo ese ruido no nos permite ver las cosas importantes, que son nuestros objetivos o las cosas que tenemos que hacer para lograr esos objetivos. Cuando nosotros meditamos, nos permite ver claramente a los ojos de la meta. Por eso es tan importante. Y a primera hora es la mejor. A primera hora y a última hora de la noche antes de acostarnos. O sea, tú lo haces dos veces. Dos veces. Hay gente que medita una hora, hay gente que medita media hora. Yo medito 10 o 15 minutos. Eso es lo que yo hago y para mí es suficiente para ver claramente las cosas que son importantes para mí y que yo denomino la roca. Lo más importante, la meta. Ahora, primero está meditar. Entonces, después de meditar, es una buena opción hacer ejercicio 10 minutos por la mañana, como mínimo. Esto para activarte. Lo que tiene el ejercicio es que te da ese toque de energía extra que tú necesitas para hacer cosas extra. El ejercicio te activa. Te pone en función. Te pone con los radares a tope. Eso es lo que tiene el ejercicio. Entonces, comienzas meditando, después sigues haciendo ejercicio y a continuación anotas en una libreta o en una libreta. Yo lo hago en una libreta. Las cosas que son importantes para ti en términos personales, profesionales o de familia. Tú las anotas. Cada día. Para no perder el norte. Tú las vas anotando. Vas anotando como en un diario. Las anotas. Eso es para no perder la dirección acerca de aquello que tú estás haciendo. Las cualidades más importantes de las personas exitosas es que ellos tienen claramente definidas sus metas. Ellos no se quejan y ellos se ponen a trabajar inmediatamente. ¿Qué es lo que hace la gente no exitosa? Inmediatamente se levanta. Ven las redes sociales. Ven qué han hecho sus amigos. Revisan el correo electrónico, etc. Y esto es la muerte en términos de productividad. Porque están utilizando la parte más productiva del día para eso. Que no produce absolutamente nada. Nosotros inmediatamente, después de meditar, que pueden ser 10, 15 minutos o 30 minutos. Después de hacer ejercicio, que son 10, 15 minutos o 30 minutos. Lo que quieras. Después de eso, te pones a revisar tu planning, que es lo que tienes que hacer durante el día. Claro, el planning tú no lo haces ya. Tú lo haces el día anterior por la noche. Yo cuando termino las cosas que hago hoy, antes de acostarme, hago una lista de las cosas que tengo que hacer mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque mañana cuando yo me levante, yo no tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer. Yo ya tengo una lista y me pongo a hacerlo. Yo ya tengo el día previsto. ¿La planificas por la noche? Planifico por la noche. Y al otro día... Y lo llevas a cabo por la mañana. Y al otro día lo llevo a cabo por la mañana. Eso es clave. Cuando nosotros hacemos esto, mira, entonces alguien me dirá, Angelo, pero yo a qué hora voy a meditar. Hacer ejercicio y a hacer notas. Por eso, la clave del éxito es que te levantes una hora más temprano. Claro, aquí quería llegar. Levantarte pronto es esencial. Tienes que levantarte una hora más temprano. Para algunos la mañana puede ser despertarse a las 11 y su mañana empezar a esa hora, ¿no? Pero estamos hablando de despertarnos temprano. Nosotros tenemos que tener una rutina de éxito. Pero esa rutina de éxito por la mañana es adicional al trabajo que tenemos que hacer. Sino que antes de hacer el trabajo tenemos que hacer esto para estar a tope. Para estar con todos los sentidos puestos y para tener dirección. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, yo no podría decirte, no Ricardo, yo no voy a trabajar porque voy a hacer el planning. ¿Tú te imaginas? O yo no voy a trabajar porque me voy a dedicar al ejercicio todo el día. O yo no voy a trabajar porque voy a meditar todo el día. Pues hay gente que lo podrá hacer o hay gente que eso tiene lógica. Hay que utilizar esa hora extra, ¿no? Pero lo que tenemos es que buscar esa hora extra que necesitamos para estar a tope y que el día sea muy productivo. Hay algo que dice Anthony Robbins es lo siguiente. Porque alguien podría decir, Ángelo, yo no tengo 10 minutos para meditar. O 10 minutos para hacer ejercicio. O 10 minutos para hacer un planning, etc. Anthony Robbins dice, si tú no tienes 10 minutos para ti, es que tú no tienes vida. Si tú no tienes 10 minutos para ti, tú no tienes vida. Tú no tienes vida. Entonces, claro, después de hacer esto, de hacer lo que yo acabo de comentar, estas tres variables, inmediatamente tú te tienes que poner a trabajar. No te puedes poner a mirar redes sociales. No te puedes poner a mirar correos electrónicos. No te puedes poner a hacer nada de eso. Tú tienes que inmediatamente ponerte a trabajar. ¿Trabajar en qué? En tu roca. La gente exitosa comienza a trabajar en dos o tres cosas únicamente. En programación neurolingüística a uno le explican que uno ya lo sabía, pero cuando te lo explican uno como que lo entiende claramente. Que cuando uno tiene 10 cosas o 20 cosas, 20 cosas por hacer, tu cerebro entra en pánico. Entonces, la gente exitosa para no entrar en pánico, para tener claridad mental, para tener dirección, lo que hacen es enfocarse en dos o tres cosas. Esas tres cosas son su roca. Tu roca son tus metas más importantes. Tu vida la determina dedicarte a tu roca. Y la energía que necesitas para dedicarte a romper esa roca, esculpir esa roca, esa energía la encuentras con estos tres hábitos. Meditación, ejercicio y planning. Sin estas tres cosas será imposible manejar la vitalidad, la dirección y tener esa claridad mental que necesitas para romper y esculpir esa roca. Y eso yo creo que son los hábitos de la mañana. Los tres pilares que todo el mundo debería implementar si quiere cambiar su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo estas tres cosas pueden hacer que cambies tus días y como consecuencia que tu vida también cambie. Que mejore, más que cambiar, que mejore. Claro, porque estamos hablando, mira, de energía. ¿Energía para qué? Estamos hablando de tener energía, velocidad y dirección. Claro, tú tienes dirección porque tienes metas. Tú tienes energía, vitalidad porque has hecho ejercicio y tienes una visión clara de lo que quieres lograr porque has hecho meditación. Entonces, claro, vas a una gran velocidad en la dirección correcta. Esas son las personas altamente productivas. Las que utilizan la mañana de una forma increíble. Es decir, tú no puedes, tú debes evitar ver el correo electrónico, las redes sociales y ponerte a conversar con los amigos de la oficina. Yo siempre, cuando voy a una oficina muy temprano, yo los encuentro haciendo corrillo y en las cafeterías y perdiendo el tiempo. Cuando estaban, estar es esculpiendo su roca. Su roca son sus metas. Pero no, antes de ponerse a trabajar, primero revisan el correo electrónico, revisan su Facebook y se ponen a ponerse al día con sus amigos y al final ven a ver qué es lo que tienen que hacer. Y allí ya son las 3 de la tarde y ya el día se murió, ya no hay nada que hacer. Allí el día ya se murió, ya no hay nada que hacer y bueno, eso es. Pues vamos a implementarlo, Ángelo. ¿Y qué te parece si les invitamos a tus seguidores a que lo prueben y que nos comenten en los comentarios a ver qué tal les ha funcionado? Y si realmente... Y si se les ocurren otros hábitos. También, o que ya estén utilizando. O que ya están utilizando. Que ya están utilizando. Que podemos implementar incluso nosotros. Y así nos... Entre la comunidad, pues todos vamos aprendiendo cosas nuevas. Este, al fin y al cabo, este es un poco el objetivo también, ¿no? Ese sí, esa es como la dinámica que queremos generar. Muy bien, muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a todos vosotros. Nos vamos ya. Hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo y hasta la próxima.